Estoy con Gaby Patishtán, ella es una mujer indígena que se ha lanzado al ruedo político para las elecciones del 6 de junio del 2021. Gaby, ¿qué posición es la que buscas? ¿Por qué partido vas? ¿Por qué municipio? ¿Qué fue lo que te animó a participar políticamente? Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Gabriela Patishtán, soy mujer indígena originaria del municipio de Cusquichiapas. Mi idioma materno es Tutsi, entonces desde niña he vivido en carne propia las dificultades e injusticias en las que nos enfrentamos en las comunidades. Entonces, también porque me considero defensora de los derechos humanos, soy abogada de profesión y creo que es momento de servir a mi gente, al pueblo, de poder ayudarles con esto, con mi nuevo proyecto, que el pasado 2 de febrero me inscribí a Proceso Interno para postularme como precandidata a Diputación Local, Distrito 11 de Cusquichas. Eso lo hago con el afán de poder ayudar, crear, aprobar leyes en beneficio de las comunidades. ¿Qué posibilidades existen en el partido? ¿Qué partido estás buscando la postulación? Ah, sí, claro. Me registré al proceso interno del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena. La verdad, todavía no sé, porque es un proceso interno que se está haciendo, que se está encargando la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para ver quiénes son los candidatos idóneos para ocupar o representar el distrito. En este caso, todavía no tengo con certeza. Hay que respetar y esperar el proceso para después emitir los resultados. Pero pues confío en mi trayectoria y si se dé o no, pues yo creo que voy a seguir trabajando, voy a seguir forjando, haciendo el trabajo más duro para después que siga. ¿Cuál ha sido tu formación en la lucha social? ¿En dónde has estado participando? He estado aportando, por ejemplo, en luchas sociales, en ONGs, apoyando a los grupos más vulnerables, en este caso a la población indígena, a los presos, que en su momento también estuve apoyando con las causas en su momento de mi papá. Y eso ha sido mi trayectoria. Gaby es hija de Alberto Patistán, un antiguo y viejo luchador social que perteneció a la CIUAC, que perteneció al PRD, que perteneció a las regiones autónomas plurietnicas, un movimiento muy amplio que pretendía generar espacios autónomos para las comunidades indígenas. ¿Cómo sigue este movimiento? ¿Tú retomas esta bandera? No, ahí sí como que voy a dejar en claro que mi padre tiene, o ha formado su propia historia, como tú bien lo dices, él ha forjado su lucha social, su trayectoria, y pues yo estoy emprendiendo mi propio camino, forjando mi propia historia, y hacerme responsable de las decisiones, acciones y los errores que tome yo en su momento. ¿Cómo se ve la participación de una mujer en las comunidades indígenas, joven, de 29 años? Así es, me siento orgullosa representando a la mujer, a la mujer indígena. Estoy impulsando a participar en los procesos de participación política para empoderar a la mujer indígena a que tenga una participación activa en el proceso democrático en la vida del país. ¿Es difícil para una mujer la participación política en las condiciones en que se encuentra Chiapas? Sí, desafortunadamente ahorita, en la actualidad, hay mucho por hacer todavía. Hay comunidades en que todavía es difícil que una mujer represente al pueblo, que una mujer ocupe un cargo público, pero precisamente hay que sobresalir, hay que trabajar, hay que luchar por los derechos, porque en sí lo que yo estoy ejerciendo es un derecho a la libre expresión, el derecho de pensamiento y sobre todo mi derecho político como mujer y como mujer indígena. Se ha dicho que la mujer indígena tiene más dificultades que una mujer mestiza, que una mujer ladina, que padece explotación en muchos sentidos, y que es difícil liberarse de esto. Así es, por eso le comentaba que hay mucho por trabajar todavía, hacer conciencia en los grupos, en las comunidades, de que tanto hombre como mujer, ya sea Cachlan o indígena, tenemos las mismas capacidades, el mismo derecho para sobresalir y ejercer nuestro derecho.